Que ya no siente nada, nada, nada ¿Cómo andan? Bueno, vamos con otro tutorial y ya saben, si quieren conocer mi música pueden escucharla en mi canal de YouTube o en las redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que vamos con el tema. Bueno, este temita es muy fácil porque tiene solo dos acordes en toda la canción y son los siguientes. Usa el Si menor y el Fa sostenido menor Ahora, ya con estos acordes lo único que hay que hacer es ver qué hace la mano derecha. En la introducción y en distintas partes del tema donde se baja la intensidad, va a tocar dos veces cada acorde de una forma súper suave. Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Y ahora lo único que falta es el ritmo que hace la mano derecha en el resto de la canción. Estos tres dedos van a estar siempre en la cuarta, tercera y segunda cuerda Y el pulgar en el Si menor va a estar ubicado en la quinta cuerda Y en el Fa sostenido menor va a estar ubicado en la sexta cuerda Y lo que hace el ritmo de este tema es ir separando el pulgar del resto de los dedos. Entonces por un lado vamos a tocar el pulgar y por el otro lado el resto de los dedos al mismo tiempo. Y el ritmo es el siguiente Y esta forma la vamos a hacer también dos veces en cada acorde. Entonces en Si menor una vez Y dos Y en Fa sostenido menor Y bueno el beat del tema repite siempre lo mismo y en distintas partes vuelve a bajar y volvemos a hacer lo que hicimos en la introducción. Y bueno es simplemente esa base que se repite durante todo el tema. Espero que les haya servido este tutorial, si les gustó con un like me ayudarían bastante. Espero que puedan conocer todos los otros tutoriales que estoy subiendo en mi canal, así que los invito a suscribirse. A mí me están divirtiendo bastante estos tutoriales, así que nos vemos en el próximo.